Música Estamos aquí con presidentes y dirigentes de todas las zonas de Huaycán, altas, medias y bajas. Ustedes saben que este es un pueblo luchador, emprendedor. Unes que a Huaycán le está dejando en este momento grandes obras como Andrés Avelino Cáceres. Tenemos al frente también lo que es proyecto Huaycán Verde que ya está el presupuesto hecho con licitación. La misma manera en la zona Z ya se ha hecho la pista. Ahora tenemos Barrio Mío con 80 millones de soles en la cual con 80 millones se va a hacer escalera, losas deportivas. ¿Qué más queremos nosotros? Aquí hay un promedio de 22 asociaciones, más o menos 1.200 familias que estamos apoyando esta campaña por el no. Las laderas de Huaycán exclusivamente en las partes que estamos siendo afectadas, que no gozamos de un título de propiedad en este momento. Nosotros en Acción Popular nos hemos pasado varios meses estudiando la gestión edil de este actual consejo y no hemos encontrado ninguna razón para revocarla. Al contrario, encontramos un trabajo, encontramos un esfuerzo, encontramos medidas, encontramos proyectos que van a revolucionar Lima, como es la reforma del transporte que nadie se ha atrevido a hacerla. Todo eso hay que apoyarlo. Encontramos grandes proyectos para Lima que no hay que detener. Entonces, Acción Popular como un partido democrático se ha comprometido y está en un apoyo y en una coordinación permanente para tratar de no revocar a este consejo metropolitano.